¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Mariano? ¡Qué felicidad! ¡Qué expectativa! Un encuentro trascendente tenemos en pocos minutos. ¡Qué bien, amigos! ¡No se muevan de allí! ¡Está por comenzar el partido! ¡Así la pasa el arquero! ¡Abre bien el balón! ¡Atención! ¡Linda pelota al área! ¡Puede ser! ¡Señores! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Busca un compañero! ¡Gran corrida por el lateral izquierdo! ¡Veremos si la aprovechan! ¡Va con toda! ¡Tramar abajo! ¡No hay falta! ¡Pilotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo? ¡Digo yo! ¡Así la va sacando fuerte hacia adelante! ¡Interrumpe el ataque interceptando el balón! ¡Estaba muy concentrado! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Allí alcaro en el peligro con la rápida acción del defensor! ¡Ay, córner! ¡Remata de cabeza! ¡Es el cabezazo! ¡No preocupa el arquero! Va a ser muy difícil que puedan parar a este hombre Es muy rápido y muy hábil para buscar el espacio necesario para disparar Así todo, esta vez no le alcanzó para meter el gol Quedó por delante del último hombre ¡Es fuera de juego! ¡Pilotazo hacia adelante! ¡Está solo! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Ever Nielsen! ¡Quiso jugársela solito! ¡Pero le cortaron el paso! ¡La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate! ¡Había demasiadas piernas! ¡Demasiado forcijeo! ¡Se ensució demasiado la jugada! ¡No pudo ser! ¡Eseguiel Muñoz! ¡Cambio de frente! ¡Directo un compañero! ¡Eseguiel Muñoz! ¡Eseguiel Muñoz! ¡Eseguiel Muñoz! ¡Eseguiel Muñoz! ¡Eseguiel Muñoz! ¡Salvada del arquero! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Esto era un buen tantal! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡La abra al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Qué bien se demarcó para recibirla por afuera! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡Granco! ¡Alona hacia atrás! ¡A volver a empezar! ¡Rat! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡A intentan volver a empezar la jugada! ¡La juega profunda! ¡Apa! Justito intercepta y corta ese avance! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Les faltó un poquito de precisión! ¡Pero la intención fue muy buena! ¡Rat! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Lota rechazada con firmeza! ¡Se la saca de encima! ¡No lo más! ¡Al descanso señores! ¡Ha dicho el árbitro del partido! ¡Nunca se vieron amenazados en la primera mitad! ¡Gran trabajo de equipo! ¡Que anuló el circuito de juego del rival! ¡Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0! ¡Comienza la segunda parte de este encuentro! ¡Nadie pudo romper el 0 durante la primera mitad! ¡A ver si arriesgan un poco más, muchachos! ¡Tengo el gol atragantado! ¡Acá viene de nuevo! ¡Qué pedazo de atajada! ¡Para cuándo se están todos miembros! ¡Cся muchas gracias! ¡Para cuándo se están todos? ¡Para cuándo se están todos miembros! Ahí está el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Tira un pase largo hacia adelante La juega bien hacia adelante Abre la defensa con un pase entre líneas Barre fuerte Una entrada dura El árbitro da tiro libre Tarjeta amarilla señores Fuerte a destiempo Parece que quedó golpeado No sé si va a poder seguir Qué legal papá ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo Con qué potencia le pegó Ander arriba señores Me parece que estaba adelantado Me parece que la clave está en jugar más por afuera Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados en la raya Y infracción Amarillo de Sanjuez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Bien jugada hacia la esquina Listo pasa a ver qué hace Murdizo Salva al equipo con el despeje Firme el despeje Le hizo muy bien la jugada Intenta un pase al vacío La pelota se fue muy despejada A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Creo que el primer cambio No rindió demasiados frutos El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso sigue buscando variantes Miguel Veloso Pratt latina lejos de su campo Lindo centro desde lejos Miguel Veloso Miguel Veloso La juega larga La juega bien hacia adelante Va fuerte abajo Pero sin falta Inpecada en el quite Así va Tiene una gran chance Gol 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 Apareció justo para definir Excelente jugada En el momento justo Pero que el libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Ay, ay, ay la defensa Marcaron mal en esta Le dejaron el 2 en bandeja Van a tener que trabajar eso durante la semana Porque no pueden dar tantas ventajas Último cambio Ya no pueden hacer más modificaciones Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas Dejan de responder El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Se abre el marcador 1-0 Se intuía que iba a llegar el gol Aguantarán la ventaja Hasta el pitazo final Señores Con este cambio agotan las modificaciones Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha La marcha reacción La marcha reacción Es La marcha reacción El arquero la mata lejos La juega profunda Lucas Ocampos Gran pase a través de la defensa Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Atención que ya le pegó Demasiado lento el contraataque Así no sirve En efecto Le dio mucho tiempo a la defensa Para reagruparse Y al final Se desesperó Prat busca profunda delantero Interceptó Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Todo el banco pide la hora Como están sufriendo Tremendo Firme la defensa otra vez Busca el delantero A ver si lo encuentra Es un pase que rompe la defensa Es un pase que rompe la defensa Saca el balón Y deja el peligro Es falta Y después de abajo Desentrada Está bien amonestado Tremendo la defensa Tremendo la defensa Muy concentrados Durante los 90 minutos Creo que vimos un ejemplo perfecto De cohesión lejos de su área Y los jugadores contrarios Se quedaban sin libre Y después de abajo De cohesión lejos contrarios